Hoy la calle me llama Creo que me voy a ir Voy a darme otra ruma Como la que ayer me di Un policía que te asara O el jefe metiendo presión O la mujer peleando en la casa Porque dura hasta la situación Cualquiera se desacata Y se da una caldura de ron Aunque mañana lo pague El hígado y el riñón Déjame bebé Déjame chupar Que hoy me compute Pásale a vacilar Déjame bebé Déjame chupar Déjame chupar Que hoy me compute Me compute Pásale a vacilar Pásale a vacilar Pásale a vacilar ¡V Neptune subs! ¡V ¡V ¡Gracias!